¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Esta vez no quiero comenzar el video sin agradecerles a ti, a ti, a ti, sí también a ti porque otra vez reproduciste este video de verdad de corazón muchísimas gracias porque me están ayudando a cumplir este sueño, este deseo de ser más conocido de lo que yo sé en cuestión de travestismo y mi forma de pensar en la vida que a ustedes les interese y lo reproduzcan y se suscriban y que me comenten son cosas que de verdad se quedan aquí adentro bien guardaditas ¿Dónde está el corazón? Aquí, o aquí es que nos vemos al revés ¿verdad? De verdad muchísimas gracias de todo corazón chavos Se siente bien padre, ustedes van a decir, siempre dicen lo mismo Ángel Ambrosio pero es que de verdad no sé cómo explicar lo que se siente Se siente muy padre que a alguien le interese que alguien que se viste de mujer se identifique contigo y que te diga, oye te ves muy bien, oye dame un consejo de esto, oye como les voy a hacer pues lo que yo sepa, porque yo les vuelvo a repetir, yo no soy el mejor travesti tampoco soy el mejor caracterizador y tampoco soy la mejor persona pero yo lo poco o mucho que sepa de cualquier tema siempre se los voy a compartir y si les sirve y les ayuda con más razón lo voy a hacer y por eso les agradezco de todo corazón a todos ustedes por verme, por reproducir mis videos y por suscribirse a este maravilloso y estupendo canal Bueno chicos, como ya lo dijeron en el titulo de aquí abajo del video maquillaje inspirado en Belinda y para los que no sepan yo soy mega architerre contra mega, ultra mega fan de Hueso Corrado pero eso sí lo voy a decir, soy un fan muy ubicado de la princesa del pop en español le pese a quien le pese Belinda me encanta, me fascina, es una de las mujeres a las que yo más admiro en las que yo más me inspiro en las que me gusta tener su cara y tener su closet, tener su cabello y tener todo su dinero y esta semana Belinda participó en muchos carnavales y subieron fotos a la estana donde se veía realmente espectacularmente guapa eso quiere decir que me fascina y por eso tomé la decisión, le doy enseñarles como me caracterizo yo de Belinda porque me gusta mucho, es un show que yo disfruto y aunque no me parezco a Belinda, lo hago con mucho, mucho amor tanto para ella como para la gente que me contrató y la gente que me va a ver y la gente que me va a parar pues tratar de hacerlo de la mejor manera posible entonces pues hoy les quiero enseñar como me caracterizo yo físicamente bueno, como me maquillo yo de Belinda y ojalá les guste y ojalá les quede vamos a ver el maquillaje y al final regresamos bueno pues manos a la obra chicos y recuerden que necesitaremos dos lápices para dibujarnos la ceja un lápiz café oscuro y un café claro con el lápiz café oscuro solamente la delinearemos o sea la contornearemos y con el lápiz color café claro la rellenaremos la ventaja de Belinda es que ahorita viene la ceja muy gruesa así que necesitamos depilarnos ni taparnos la complete solamente con los lápices con corrector nos ponemos en todo el párpado y lo disemplemos muy bien para después sellarlo con polvo ponemos sombra blanca debajo de nuestras cejas esto es para darnos luz a la mirada y con sombra café nos pondremos la sombra en forma de gato o sea nos alargaremos los ojos con sombra café más clara difuminaremos la sombra que ya pusimos y pondremos en las esquinas de nuestro párpado o sea en la sombra un poco de negro esto para profundizar la mirada y que se nos vean más largos los ojos en el lágrimas nos pondremos sombra blanca y corregiremos nuestras cejas en forma de antifaz con corrector recuerden difuminarlo muy bien y de igual manera lo sellaremos con polvo haremos un delineado muy ligero de forma de gato o sea terminaremos nuestro ojo rasgándolo con delineador líquido pondremos sombra blanca en el lágrima para después terminar el delineado y hacernos el ojo más jalado en lo que el delineador seca nos podremos o ocuparemos ese tiempo para corregirnos la nariz y dibujándolo difuminaremos bien con corrector y nos dibujaremos con corrector café los pómulos nos delinearemos debajo de los ojos con sombra café y en las esquinas con delineador negro repito es para hacernos los ojos en forma de gato dibujaremos un cuadrito en la punta de nuestra nariz esto para que se nos vea más fina y haremos una raya café debajo de la misma nariz con sombra café juntaremos nuestra ceja a la nariz y nos pondremos un poco de base nos alineamos la boca en rojo un poco de labial los para terminar ya para sellar nuestro maquillaje nos pondremos polvo la verdad es que no está nada difícil y listo dame un poco más en la oscuridad dame un poco más en la oscuridad solo quiero verte una vez más no sé si mañana y sol será quiero acariciarte pena desnudar bueno chicos ya saben esto es todo por el video de hoy no me quiero ir sin antes recordarles y pedirles un mega favorzote que me regalen like en mi página se llama fanpage mi página se llama ángel ambrosio y con darle click aquí se van a ir a la página si no en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales pero por favor regálenme un like en la página recuerden que ahí voy a estar subiendo fotos voy a estar subiendo videos y pues subo cosas de las que pienso así que nada les cuesta que me regalen también un like ya saben las reglas de este canal si les gustó suscríbanse compartan denle like y comenten por favor ya se saben ya se lo saben ya te los tengo hartos si les gustó compártelo con sus amigos y si no les gustó compártelo con sus enemigos chavos no me quiero ir saben que estaba pensando quiero hacer un video contestando sus dudas que tengan sobre mi o sea preguntas y yo voy a responder en el siguiente video así que no sean malos déjenme aquí abajo su preguntita ya sea personal o respecto al tema del travestismo créanme que se las voy a contestar con mucho gusto en el próximo video pero pues quiero que todos ustedes me hagan una pregunta para que se junten muchas y saquemos las mejores preguntas no importa que sean sexosas no importa que sean de mi vida personal no importa que sean de maquillaje el chiste es que ustedes me pregunten y pues ahora si chavos nos vemos la próxima semana los quiero mucho eso cuárdenselos en su cabecita porque yo me los guardo en mi corazón los quiero muchísimo adiós gracias gracias gracias